...del Estado. Además que se había tratado en esta reunión la ley de organizaciones políticas. El presidente Morales recordó en un medio impreso el deber que hace tiempo se reunió con el Tribunal Supremo Electoral en la residencia para conocer sobre la ley de partidos políticos. No es posible que se vayan a reunir con el primer interesado sobre la repostulación. Se han ido a reunir con quien dice que no va a respetar el voto del pueblo. Entonces aquí son juez, son parte, se reúnen con el interesado número uno o qué es lo que está pasando. Por su parte el diputado David Ramos defiende y dice que en la reunión solo se trataron temas de coordinación institucional. Tiene que haber una coordinación para que exista armonía en este caso, de aplicación políticas, de aplicación de leyes y eso por supuesto pues en este caso no significa de que hay un sometimiento ni que haya en este caso injerencia.